De Jalí Para visitar a doña Raquel Ella estaba muy enfermita Y le dolía mucho los pies Y no podía caminar na'íta Ay, ¿qué será lo que tiene Raquel? Que le duele tanto los pies Ay, ¿qué será lo que tiene Raquel? Que le duele tanto los pies Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Ya que me hagan brujería, yo sigo a la batalla Que entre el bien y lo malo se vaya Con los días yo le pido a Dios Que entre el bien y lo malo se vaya Incluíname, señor, por favor Que entre el bien y lo malo se vaya Ay, Raquel, estás tan bonita Que entre el bien y lo malo se vaya Estás bonita, me voy a estar flaquita Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Ya que me hagan brujería, yo sigo a la batalla Que entre el bien y lo malo se vaya Con los días yo le pido a Dios Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Ilumíname, señor, por favor Que entre el bien y lo malo se vaya Ay, Raquel, dime qué te pasó Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Mambo La Y6 Se formó el verde Que se vaya de aquí Toda la obra de maldad Que en el nombre yo va De aquí se va a marchar Que se vaya la envidia Que se vaya la hipocresía También la mentira Que se vaya, que se vaya Oye los malhabladores Oye los criticones Oye todo el tiempo están hablando Se soltaron los caballos Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Mambo Llegó la nueva noticia Oye no te equivoques Esto es Calibre Y Troporanga Oye Charrupi Charrupi es un negro que le gusta Camino el guaguancó Le gusta tocar los cueros con inspiración Charrupi goza la rumba Charrupi toca el tambor Le gusta tocar los cueros con inspiración Charrupi goza la rumba Con swing sabrosón En las calles de las calles de Cali Charrupi Me lo vi guarachando Charrupi Charrupi Va a santiago el guaguampo Charrupi Oye que ese negrito Charrupi Si que lo conozco yo Charrupi Oye Charrupi Charrupi Oye, rumba de alto calibre, gozando, calibre con boranga, que te lo dije, seguro que sí, vaya, cogelo suave negro que la rumba es larga, joaquín, don Danny G, vaya, oye, charupi, oye, charupi, Trompa, trompa, trompa Háblame Eso Vamos Dilo, viejito Alto calibre Gosa Esa trompa Así suena Cali Con tromporanga Infalible Llévatelo Jopra, pincho Charrupirupi Rumba callejera de la buena De la que te gusta a ti Charrupirupi No te va tocando los cueros Y el guaguancó por ahí Charrupirupi Charrupi, charrupi Charrupi, 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 charrupi Charrupirupi Charrupirupi Calibre y tromporanga Juntos Te lo traigo para ti La, 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 la La, 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 la Ay, bana No te equivoques, calibre y tromoranga Te lo digo otra vez, por si no lo sabías Charupi Charupi Tengo rato diciéndote Que te pierdas Son golpes que da la calle lo que me ha traído aquí Y aunque tú quieras tumbarme, te deseo que seas feliz Pero tú no quieres He caído muchas veces y me he vuelto a levantar Y si me ponen barreras, abro camino al andar Te invito aquí conmigo Para que veas la verdad Pero si tú lo que quieres es guerra Arranca y echa pa' allá Bien lejos donde yo no te vea Si no te quieres es guerra te digo Adiós que te vaya bien Oye, yo voy caminando, abro los caminos Adiós que te vaya bien Me protege en mi salto y ahora te lo digo Adiós que te vaya bien Pero que no, que no, que no, que tú no te metas conmigo Adiós que te vaya bien Adiós que te vaya bien Y aquí me despido Adiós que te vaya bien Eso Adiós que te vaya bien Sabroso Arranca y va a allá Yo te lo digo Arranca y va a allá Porque me estás conmigo Voy abriendo camino Tengo la protección de mi gente Eso sí que son divinos No te metas conmigo Voy abriendo camino Que lo que te lo dije Ya negrito No te metas tú conmigo No te metas conmigo Voy abriendo camino Oye, como decía la vieja leyenda Anda y sigue tu camino Chao 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 Gracias por ver el video.